¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Los adversarios del presidente siguen tirando el dinero a la basura. Continuando con estas tendencias, en este domingo van 250 mil posts en X, en X, en esta red social, en donde colocan la palabra narcopresidente número 7. Ya van en el número 7, son 200 millones de tweets o más, se siguen gastando el dinero. La aprobación de López Obrador está en el 70, 75 por ciento. Incluso lo están fortaleciendo con campañas negras que no están probadas. Además, imagínense, ni un Pulitzer ni The New York Times han presentado una sola prueba en contra de López Obrador. Sin embargo, lo que vemos claramente es cómo grupos de interés, poderes fácticos, están incidiendo en las redes sociales, gastándose millonadas con empresas que manejan bots en México y en el extranjero, utilizan servidores en otras partes del mundo para inflar estas tendencias en contra de López Obrador y también en contra de Claudia Sheinbaum. Pero insisto, siguen tirando el dinero a la basura. Son millonadas las que gastan. Y si vemos las encuestas, está consolidada Claudia Sheinbaum en un primer lugar y Xochitl Galvez no pasa del 25 por ciento en la intención del voto, si bien le va. Así que esto pinta para paliza. Estamos a unos días de que inician formalmente las campañas y continúan con estas embestidas. Lo ha dicho López Obrador, pues en función de los resultados, en función de este gobierno, pues los adversarios siguen haciendo lo que el viento a Juárez porque sigue teniendo la confianza mayoritaria de la población.